Salanueva Brito, él es especialista del Colegio Nacional de Abogados, con el gusto de saludarte. Y bueno, también queremos tener en un momento más a Roberto Mendoza, periodista y columnista, especialista en política nacional, en un momento, por supuesto, nos va a acompañar. Tulio, con el gusto de saludarte y darte la bienvenida. ¿Cómo estás observando la discusión del presupuesto? Actualmente ya vamos, digamos, a una especie de recta final, el 31 de diciembre, pues es la fecha final. Ya hemos visto en años anteriores que luego los diputados sí se la avientan muy cardíaca. Eso en un sentido. Y en otro sentido, preguntarte qué tan comprometidos están los recursos que se tienen que destinar a las mega obras del sexenio pasado. ¿Qué tan comprometido está este presupuesto para poder operar y desplegar su sello propio de Claudia Sheinbaum? Con el gusto de saludarte. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa. Bueno, en primer lugar decir que el presupuesto de egresos que se discute cada año en el Congreso de la Unión no es un tema para nada menor. Definitivamente nos impacta a todos los mexicanos. Cualquier persona de a pie como tú y como yo, tenemos cuando menos la obligación de conocer en qué se van a gastar los impuestos y los ingresos que tenga un gobierno precisamente para que no haya impactos de gobiernos anteriores como la inflación, la carestía y determinados problemas que hoy en día se hacen latentes debido precisamente, como tú dices, a que el presupuesto está comprometido. Dicho esto, tenemos que precisar que efectivamente, en primer lugar, se presenta un proyecto de presupuesto de egresos y una ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año siguiente, 2025. Y en este caso, efectivamente, la mayor parte de los ingresos públicos, la mayor parte del presupuesto público, ya se encuentra comprometido para diversos programas sociales que no son de este sexenio, que han sido designados y señalados en la Constitución Política desde el sexenio anterior y que, por lo tanto, son obligatorios para las finanzas públicas. De tal manera que, efectivamente, el gobierno no tiene gran margen de maniobra porque estos programas sociales que obligan a entregar recursos a grupos de población vulnerables ya se encuentran comprometidos. Bien. Y, bueno, que, digamos, esa es la bandera de la llamada Cuarta Transformación, la entrega de los recursos a través de las becas, a través de las pensiones. Me parece que difícilmente eso se podría llegar a modificar. Inclusive, pues, se está aumentando ya, como bien dices, en la parte de la discusión constitucional. Pues, ya está ahí. Y me parece que la base importante de ese presupuesto ahí está. Ahora, dentro del Congreso, ¿cómo observas la discusión que se pudiera dar, teniendo en cuenta la composición en la que se está? ¿Ves una discusión de, digamos, que la oposición vaya a gestionar, vaya a querer tratar de negociar independientemente de la planadora que es Morena y Aliados? Pero, al final de cuentas, pues, parece que así va a ser, ¿no? No, desafortunadamente yo no veo una discusión responsable. Hemos tenido, incluso ya durante la conformación de este Congreso, sucesos lamentables en los que la planadora que hoy constituye el partido oficial, pues, simplemente somete a discusión, en teoría, determinados proyectos y simplemente se aprueban debido a esta mayoría calificada. Yo creo que en una sociedad responsable, en un gobierno democrático, la oposición debe tener un contrapeso importante, precisamente para que no sucedan estos fenómenos indeseables, que una planadora disponga de todos los recursos y presupuestos que tiene el gobierno y que no se dé voz a minorías que, sin duda, también son importantes para la gobernabilidad de cualquier Estado democrático. Y sobre todo, además, hablando de la discusión, lo que hemos visto en cuanto a la discusión, lo del Poder Judicial, los distintos errores, sobre todo errores que tienen que ver con técnica legislativa, estas pifias que se han venido dando, que lo tienen que corregir, de alguna manera lo corrigen, pero bueno, como bien dices, no hay que quitarla el dedo y sobre todo la lupa. Le doy la bienvenida, Tulio, le doy la bienvenida a Roberto Mendoza, que está con nosotros, eres periodista y columnista, especialista en política nacional. Roberto, estábamos discutiendo, estábamos comentando sobre cómo se está dando la discusión alrededor del presupuesto en un primer pase, cómo estás observando la discusión al interior del Congreso, ya después nos adentramos en el sello personal de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cómo estás observando actualmente la discusión, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Pues mira, lo que yo veo es que la discusión, en realidad no hay discusión, hay una especie de siloloquio en donde la Cámara que presenta, digamos, el presupuesto, que es la Cámara de Diputados, realiza, digamos, este trámite, como viene el presupuesto directo de la Secretaría de Hacienda, no se le cambia nada, la oposición no tiene oportunidad de hacer ningún cambio, y, bueno, pues la planadora de Morena aprueba exactamente cómo viene el presupuesto y ya. Aunque hay que tomar una cosa en cuenta, Movimiento Ciudadano parece que negoció algunas cosas con la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo para que se le diera un poco más de presupuesto a sus estados donde gobierna, como es Jalisco y Nuevo León, y entonces Movimiento Ciudadano votó con Morena el presupuesto de ingresos y la miscelánea fiscal. Esto me parece, pues, cuando menos interesante, ¿no? Y también parece que hay un acuerdo o una especie de acuerdo en el Senado en donde también el PAN votó de manera dividida la ley de prisión preventiva oficiosa. Entonces, creo que, pues, sí, va a haber, hay un diálogo, aunque no lo conocemos, ¿no? Sí, no, no, no lo hemos visto hasta el momento. Interesante porque realmente sí coincidimos justamente en la discusión, que, pues, no es, no es tal como hubo otros años, lo hemos visto en otras legislaturas. Tulio, Roberto, denme oportunidad de ir a la pausa. Marcamos una primera pausa y regresamos aquí en A Debate. Que nos hayan aguantado en la pausa. Y regreso contigo, Tulio. Ahora sí entrando un poco a la, digamos, a la discusión sobre si la presidenta Sheinbaum está, digamos, con la capacidad de poder imprimirle un sello personal al presupuesto, teniendo en cuenta que ella anunció varias, digamos, proyectos interesantes, obras interesantes, como una, pues, una serie de aeropuertos ligadas a una red ferroviaria del país, las energías renovables, quizás podría ser un sello muy interesante personal de esta administración. Y no sé cómo están viendo ustedes hablando de los recursos comprometidos de estas mega obras del sexenio pasado. Tulio, me gustaría empezar contigo. Y, por cierto, les comento, ya que estamos ahora sí completos en la alineación de A Debate, les pido una opinión de un minuto, un minuto treinta. Ahí va a aparecer el reloj para que lo estén siguiendo para poder estar más dinámicos en este programa. Adelante, Tulio, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, en principio decir que tiene la posibilidad, indiscutiblemente, de sentar un sello propio a su administración, particularmente en el presupuesto de egresos. No podemos obviar lo que señalábamos en cuanto a la mayoría calificada que tiene. Y, por lo tanto, a partir de este sencillo elemento, pues las leyes que someta a debate presupuestales al Congreso de la Unión deberán ser indefectiblemente aprobadas. Sin embargo, como te decía antes, la Constitución ya establece candados por virtud de los cuales todos aquellos programas sociales que fueron encasillados en esta legislación, pues ya no dan margen para que se hagan obras nuevas, como señala la presidenta. Por lo tanto, a pesar de que tiene la mayoría calificada, de que tiene una gran aprobación de la ciudadanía, desafortunadamente también no podrá elevar todos aquellos proyectos que tiene en mente, simple y sencillamente porque hay ahí una deficiencia presupuestal. A pesar de que el Servicio de Administración Tributaria en conjunto con la Secretaría de Hacienda han tenido una recaudación histórica, pues simplemente te diría que esta se ha diluido en dichos programas sociales. Es lamentable que se encuentre atada de manos por virtud de una legislación que su propio partido propuso y habrá que revisar en todo caso que se cumpla el círculo virtuoso de la economía, que el dinero que se ponga en circulación sirva para proyectos productivos, que sirva para generar más riqueza y que no simplemente se destine a determinadas clases marginadas, lo cual no está mal, simplemente no es suficiente con este tipo de programas para un desarrollo saludable de nuestro país. Interesante tema de la seguridad, no sé, es prioritario. Roberto, ¿cómo lo observas tú? Pues mira, yo la verdad difiero, y le pido una disculpa a Tulio, pero difiero de Tulio, son 13 leyes, hoy se votó 14 leyes, que tan solo en dos meses se ha votado en la Cámara de Diputados. Cambios constitucionales, hoy por ejemplo se acaba de votar esta prohibición de los vapeadores que se junta con el fentanilo, que me parece un error, y yo lo publicó hoy en la mañana en mi columna al debate en Querétaro, que pues la presidenta va con mucha fuerza haciendo cambios constitucionales. Yo no sé, ahí habría que hacer una acotación que también hago, si es la presidenta o es el Poder Legislativo, que en algún momento de estos dos meses intentó ponerse por encima de la presidenta Claudia Sheinbaum con este asunto de la superioridad legislativa, ¿no? Y también, pues, difiero de Tulio, sí hay presupuesto, y por supuesto, pues va a haber la posibilidad de que se hagan estos trenes, o cuando menos que se empiecen. Hay que tomar en cuenta que, pues, hacer un tren en un país tan diverso, digamos, de manera de la orografía y de la geografía, como es México, es muy difícil. Lo vimos en todo el sexenio del presidente López Obrador, no se terminó el Tren Maya, y, pues, bueno, el proyecto de Claudia Sheinbaum es muy ambicioso. Se va a empezar, por supuesto, con estos trenes, pero va a ser muy difícil que los termine incluso en el sexenio, no son muchos, es un plan muy ambicioso. Pero, bueno, habrá que ver cómo funciona, ¿no? Y, bueno, también, pues, cuánto nos vamos a endeudar por esta situación, ¿no? Claro. Tulio, ¿quieres contestar al respecto de esta diferencia, de este diferendo? Bueno, agradecer el comentario de Roberto. Simplemente señalar que yo me refiero, creo que es el tema, a la cuestión presupuestal económica. Yo, efectivamente, coincido en cuanto a que Claudia Sheinbaum tiene la mayoría calificada del Congreso y que, por lo tanto, lo decía yo, cualquier ley va a ser irremediablemente aprobada. Sin embargo, en materia económica, a pesar de esa mayoría calificada, de esa aplanadora legislativa, existen otros factores, tales como los ingresos que tiene presupuestados la Federación por las contribuciones que debemos pagar los mexicanos. Y, aparte de eso, los empréstitos públicos, el endeudamiento público, es un factor que, si no lo cuidamos adecuadamente, a pesar de esa mayoría legislativa, pues nos va a llevar a determinados problemas históricos que nosotros ya conocemos. De tal manera que no discuto, en todo caso, la superioridad, el poder que tiene la hoy presidenta de la República para definir las leyes en el Congreso, sino la capacidad en materia financiera y el alcance económico que tienen esas disposiciones. Cabe recordar que no es suficiente con promulgar una ley. No hay presupuesto para llevar a cabo los proyectos que ahí se señalan, pues simplemente será una ley en el papel. Y lo decía también Roberto, el proyecto muy ambicioso de los trenes que tiene la presidenta, pues es un proyecto que desde ahora se estima que no va a ser culminado en el sexenio. Por lo tanto, desde este momento ya hay una falla estructural en cuanto a la planeación que tiene la presidencia de la República con los tiempos que tenemos para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Ya. Oigan, denme oportunidad, si quieres hacer un comentario, Roberto, pero me gustaría poner el tema Donald Trump en medio de toda esta economía. Yo sé que hemos estado comentando, hemos estado viendo cómo se ha venido dando esas discusiones. Hay quienes consideran, hay analistas que consideran a Donald Trump como un blofeador, un jugador de póker que está negociando. Pero independientemente, pues ahí está, ¿no? Este factor que es la economía de los Estados Unidos y lo que puede generar con los aranceles. No sé si quieres empezar con este tema. ¿Cómo observas también en medio de la discusión del presupuesto, Roberto? Pues mira, la verdad es que primero tendrá que tomar posesión Donald Trump. Después de eso, pues tendrá que tomar el poder Donald Trump. También es algo que es muy importante. La verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado el poder en muy poco tiempo. Incluso yo creo que hubo algunos días de vacío de poder y después, pues, Claudia hizo un gran esfuerzo por retomar ese poder que ahora tiene, ¿no? Y, bueno, pues, tendrá que asegurarse de que lo va a seguir teniendo para que pueda ser una interlocutora, pues, clara en la negociación del Tratado de Libre Comercio y de otras cosas que, pues, vienen en los próximos días, ¿no? Tendrá que tomar, por supuesto, Donald Trump las riendas de su administración, tener muy claro que ya no tiene ningún problema legal y entonces, pues, empezar a pensar si de verdad va a haber un cambio en los aranceles o no. A mí me queda claro que, pues, falta tiempo y un tiempo que tendrá que aprovechar Claudia Schengel. Pues, muy interesante ambas participaciones. Tú, Roberto, les agradezco. Se nos acabó el tiempo. Sé que este tema da para más y se está poniendo, bueno, la intercambio de ideas. Gracias, gracias a ambos y también gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Le deseo que pase una excelente tarde.